Bueno, nos estamos recuperando en lo económico, fue una caída muy fuerte, esto sucedió en todo el mundo y nosotros nos estamos recuperando, y nos estamos recuperando como lo planteé desde el principio. En un dibujo de lo que representa la V, caímos y estamos ya saliendo, vamos de salida. Bueno, yo espero que la caída al final del año sea menor de la pronosticada por los expertos y por las agencias económicas. Hasta ahora ha sido menor, se hablaba de que íbamos a tener una caída del 12% y esto no ha resultado así, es alrededor del 9 hasta donde se tiene información. Pero yo considero que en este último trimestre del año nos va a ir mejor, nos está ya indicando algunos parámetros de que hay crecimiento ya de la economía y podemos estar en 8, en menos 8, en menos 8. Y esto significa estar mejor que otros países, sin deuda, que eso es muy importante, con estabilidad financiera, con finanzas públicas sanas, sin devaluación, sin aumento de impuestos, sin inflación. Sin gasolinazos, lo más importante, sin asaltos, sin ingobernabilidad, se ha mantenido la paz, la tranquilidad. Inclusive estamos ya empezando a reducir la incidencia delitiva en momentos muy difíciles. Entonces vamos avanzando y sí espero que nos va a ir bien, mucho mejor el año próximo. Yo estoy optimista, vamos a salir adelante, va a haber crecimiento el año próximo y tenemos muchas posibilidades de progresar con justicia, progreso con justicia. No se trata de solo crecer, sino es crecer en lo económico con bienestar, progreso con justicia, porque progreso a secas, sin justicia ese reproceso, esa acumulación nada más de dinero, muchas veces en unas pantas manos y el pueblo sigue sin recibir apoyos. Entonces va a crecer la economía y va a haber bienestar.